Hola Ahora sí estamos en Compratónica ¿No estuviste grabando todo lo anterior? No Bueno, estamos viendo los últimos cambios para la web, ya falta muy poco, estamos revisando aquí con el equipo, viendo que se termine, si ven las caras un poco de cansados, es porque realmente hay mucho trabajo pero ya estamos en las pruebas finales JL, ¿cómo ves ya el lanzamiento de Compratónica? Bueno, a puertas solamente faltan los últimos detalles afinar los últimos detalles del formato de la página, detallitos de textos y cositas interesantes, pero ya tenemos todas las cosas listas, así que ya vemos en luego, pero hoy día ya todo funciona Paula Estoy cansada Pero aparte de que estás cansada Estoy emocionada Gracias por la verdad Definitivamente si esta persona que ustedes ven acá es responsable de que todo salga a tiempo, de que todo lo que hemos pensado salga ¿Cómo vamos? Bien Hasta ahora Muy bien Bueno, quería comentarles de que en esta primera versión de Compratónica vamos a tener la tienda electrónica completa El tema de social referencia social para las compras las vamos a ir viendo y es una versión siguiente que tenemos pero no queremos que sea simplemente una tienda electrónica sino que nos permita basar en las referencias de todos para decidir qué productos son los mejores Ya empezamos va a haber una inauguración este viernes a las 10 y 30 vamos a estar transmitiendo en vivo desde las 11 y los dejo con JL con la invitación de por qué deberían seguirnos a las 11 este jueves porque abrimos la tienda a las 00 horas de Black Friday No, aparte va a ser bueno, tienen que seguirnos porque va a ser recontra cool van a haber un montón de cosas en el evento que no habían visto probablemente antes vamos a hacer un montón de cosas bien divertidas y además para que puedan estar listos para comprar a las 12 es más, espero acabar con todo el stock que tenemos a las 12 en punto Bueno, gracias esto fue Compratónica Chau Paula dile pago chau a toda la gente Chau Nos vemos pronto Nos vemos pronto